Listo, para aprender esto así Y ahora tengo ganado el final ¿La escuchan? Miren como se me está hundiendo el colchón Porque se me desinflo, no sé por qué Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy José Ignacio Lucero y el día de hoy tenemos un nuevo video Porque ustedes me lo han recontrapedido Voy a juntar dos videos en uno, la verdad Porque me han pedido mucho que pase toda la noche en una cama elástica Y también me han pedido que acampe fuera de mi casa Así que cabros, aquí tengo una carpa Para que vean que esto no está nada planificado Está toda sucia No tengo ni idea de cómo armar una carpa Y también nos vamos a subir a esta cama elástica Bastante blandita como para dormir, a ver Nice Ok, lo que vamos a hacer es pasar la noche fuera Ya después cierre la puerta de la casa No vamos a poder entrar en toda la noche Por lo que ir al baño, en realidad Sí, es fácil ir al baño en el patio Pero igual la idea es no ir Y hay que traernos comida, buen abrigo y todo Porque la idea no es pasar frío Aquí igual está en la noche haciendo mucho frío Así que lo primero que vamos a hacer es ver Si podemos armar esta carpa Ok, trae un cartón Nada mal Está nueva, nunca la hemos ocupado Aquí voy a saber cómo se arma ¿Qué tan difícil puede ser armar una carpa? ¿Cómo se supone que arma una carpa si no tengo manual? Definitivamente he intentado ponerle fierro por todos lados Pero no sé Así que bueno, mi papá menos más que ya viene llegando Le voy a pedir ayuda a él Supongo que sabe Ahora está mi papá metiéndole mano Veo que tampoco sabe Así que veamos qué funciona o qué sale de aquí Vamos progresando muy bien Así que creo que sí sabía Yo estaba diciendo que no Pero sí sabía Vamos bien Pero se está oscureciendo Ya al menos ya Tomó forma Miren aquí ya puedo entrar Está totalmente Que bacán Ya igual se ve cool Se ve cool Primero la vamos a armar acá Y después pasarla acá Es mejor dormir arriba de esto Que dormir acá abajo Y con la humedadito Cama elástica Y estos se juntan Para la historia Era más fácil de lo que parecía Armar una carpa De verdad Está bastante Bien Entremos a nuestra casa Por una noche en verdad Y a ver Oye igual caigo casi de pie Tengo aquí subventanita Tengo buen suelo Está bien Bien buena Miren aparte Aparte también puedo recibir visitas Ah mi hermana viene a verme ¿Cómo está? Ah Vamos a probar A ver Qué tal está Primero todavía no hay nada Ni colchón inflable Ni nada Está bastante bien Y vamos a pasarla bien En realidad Aquí no creo que pase penas Pero hay que ir a buscar mucha comida Hay que ir a buscar corriente Hay que ir a buscar el computador Y todo para estar listos Así que vamos a buscar las cosas que nos faltan Porque al menos ya tenemos nuestra casita armada Tenemos dos saquitos de dormir Por si tengo visita No sé Por si uno de ustedes O una de ustedes quiere venir No En realidad va a venir mi hermana O mi perrita Así que Un saco Dos sacos Traje la parrilla también No para hacer carne Ni nada Sino que por si hace frío Para darnos calorcito Vamos a prender el fuego Así Esto va a ser un campamento En la casa Ya que toda la leña Miren Vamos a tomar Tablitas nomás Porque es para calentarnos No es tampoco para Nada más La vamos a dejar ahí Después la vamos a ordenar Para hacer el fuego Porque primero hay que ir a buscar Las cosas Antes que se oscurezca más Que igual tiene su dificultad Lo bueno es que ya tenemos Los focos listos acá Tenemos otro foco ahí Todo bien 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 iluminado Recordar que aún no partimos En verdad Esto del desafío Por ejemplo Ahora todavía me están grabando Pero es mi hermana Yo creo que mi hermana Se va a caer conmigo Tal vez hasta lo que dure Para que así Pueda tener alguien que grabarme Vamos a ponerle un colchón Para que no nos pase tanto el frío Vamos a armar un colchoncito Parece que la carpa Es muy chica Para un colchón tan grande Ya resultó ser Que el colchón Había que meterlo al revés Había que darlo vuelta Y ahí entra Pero entra justo 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 El video tengo que comenzarlo Muy, muy rápidamente Porque la noche ya casi cae Por completo Vamos a buscar más cosas Ok Me voy a llevar estos cojines De mi pieza Me voy a llevar Esta almohada De mi pieza Ahora sí que estoy listo En realidad Miren Traje tostador Traje comidita Traje algunas cosas Que aún tengo que ir a buscar Pero ya vengo con mi mochila Que traigo el computador Todo Vamos a dejar alguna de acá Y la otra dentro Para que no nos vayan a venir Algún insecto O animal muy extraño A comer unas cosas Así que ya cabrón Voy a dejarme el bolso acá Oye creanme que Estoy aquí Y hace frío Así que Vamos a morir No te pido Pero ya Vamos a armar la camita Creo que el colchón Está medio pinchado Porque está más blando Una de esas quizás Sí, quizás no Mi hermana va a estar conmigo No sé hasta qué rato Pero va a tratar de estar El máximo posible Hola Ya Entra Ya estamos nosotros ¿Cómo está todo? Bien Estamos armando la cama Vamos a dormir Ahí está Para dos personas Hay que venir a buscar esto Pues esto La comida no puede faltar Mete la comida Aquí Y lo último que nos trajimos Yo fue esto Que ya el pijama Para el pantalón de pijama Agüita caliente De tacitas Traje chocolate Con malvaviscos Confort Porque uno nunca sabe Qué emergencias pueden pasar Pancito Quesito Tostadora Casi empezamos La aventura Chiquillos Ya entonces Tenemos listo adentro Ya dejamos todo 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 Listo Para dormir Ven para acá Y ahora Hermana ¿Sabes qué voy a hacer? Encender el fuego Porque en verdad Mucho no podemos hacer Así que Comemos Ahora tomamos Tecito Porque en realidad No hemos comido nada Comemos Y nos acostamos ¿Cierto? Para dormir Porque en realidad ¿Qué más se puede hacer? Chiquillos Acá tengo el fuego Ya Listo Para prender esto Así que Ahora nos vamos a encender Ahí está prendiendo Ya Menos mal Hermana Ahora sí que estamos listos Con el fuego Estamos listos con todo Ahora hay que esperar A que se consuma un poquito Para ya comer Chiquillos En serio Que estas llamas Están a otro nivel Uff Igual está medio fuerte Hasta el fuego Pero Perfecto Chiquillos Tengo preparadas Unas cositas Para poner aquí En realidad Que las traje Especialmente Para ponerlas acá Y el desafío Ya comienza Oficialmente Tengo preparadas Unas bienesitas Y también Unos pancitos Pero hay que esperar A que baje el fuego Porque hasta ahora Está muy fuerte Cualquier cosa que coloque Ahí se nos va a rotizar Así que Vamos a esperar A que baje el fuego Cuando estén las brasas Ponemos las cositas Y después ya nos vamos a acostar Y a ver películas Con el fuego Para que nos caliente También Mira está rojo Está rojo Ahora lo que vamos a hacer Es poner las pinesas acá Para hacer unas pinesitas ¿Te tinca? Sí Pero tenemos que ir a lavarnos Las manos Y como aquí ya no hay agua Y ya comenzó el desafío Ya nadie entra a la casa Tú tampoco puedes entrar Martina Así que te quedas conmigo Vamos a lavarnos las manos A la manguera Que manera de lavarnos las manos Con agüita de la manguera Ahí Ahí tenemos una La vamos a dejar acá Tenemos otra Para nosotros los dos Estamos haciendo Vianesitas Que no se te queme Que no se te queme Se me quemó Ya la mía está lista Para esa Ven Uuuu La mía quedó hecha un carbón O sea la mía no Pero Miren eso Uuuu Pero tira buen olor La mía está lista Mira la mía está toda quemada Oye la mía está muy negra Por fuera Pero muy Helada por dentro A la mía le faltó Cosas de dormir fuera Y yo sigo con la primera Miren la de la Martina Se quemó Y está tirando humo No sé si se nota Quedó buena Por adentro Por fuera Pero se me quemó mucho La mía tiene mucho sabor a carbón Mientras yo Lo que voy a hacer Es entre todas las cosas Que trajimos Para comer Creo que Vamos a comer más De lo que comemos En nuestra casa No bueno nunca tanto Yo no sé si mi hermana Va a poder aguantar Yo sí o sí aguanto Oh qué delicia Este chocolatito caliente Qué mejor que tomar de esto Al lado del fueguito Está caliente Acá tenemos pancitos Con queso Y los vamos a poner acá Parece que se nos están quemando los panes Yo como que ya me están dando sueños Tengo ganas de dormir Con tanto calorcito Opa que está caliente Opa Cómo tomo el pan Mmm Está muy crujiente Te recomiendo hacerse pan aquí Mmm Que delicia Cabro en este preciso momento Yo les dije que les iba a mostrar todo Y ahora Tengo ganas de orinar Y bueno Obviamente voy a orinar Porque Para qué les voy a andar mintiendo Si uno en la noche orina Bueno Ya briné Así que ahora sí Nos vamos a dormir Bueno chiquillos Estas brasitas se van a quedar encendidas No hay riesgo de que se enciendan ni nada Así que hermana Nosotros Ya anda entrando Porque ya igual es tarde Para que nos acostemos Y ahí está la Marti ¿Estamos bien cierto? Sí Déjate Vamos a cerrar aquí ya Y a pasar la noche afuera Estaba aquí descansando un poco Pero es muy 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 rico estirarse en la cama De verdad Como que No sé Como que ¿Te parece ver una película? Sí Yo traje mi computador cargado Obviamente Así que hasta donde no dure Y me voy a acostar al lado de mi hermana ya Vamos a ver películas Y bueno Y vamos a ver una película Que se llama La Propuesta En realidad es muy antigua Pero está muy buena Yo ya la he visto Así que Vamos a verla Te va a gustar Entonces Una hora después Pasó Avanzó la película Una hora y tanto Y mi hermana ya se aburrió en realidad Y se va a ir Porque dijo que Extrañaba tu cama Extrañé tu cama ¿Sí? Ok Así que bueno Le voy a abrir aquí Yo ni siquiera he visto Como está afuera Así que te voy a abrir Para que te vayas y todo Yo me quedo aquí Hasta el amanecer Porque hay que cumplir esto Así que Películas Para mi solito Me quedo aquí Que tengan buena noche Bueno Igual duraste hasta las 2 de la mañana Se nos fue una guerrera Pero más cama para mí Más comida para mí Así que nada más Me había quedado dormido Recién Pero me desperté Del puro frío Porque me quedé como Muy destapado Y me... Medio frío Sorry si no hablo mucho Porque está bien Pero voy a comer Tengo que dejar de comer Pero voy a comer La última La escuchan Creo que ya no podría haber comido más Ahora sí que sí A dormir Me voy a tapar muy bien Espero no amanecer congestionado Buenas noches Ahora sí que sí Oye Mi cara Voy a limpiar el lente Está empañado Hace un frío tremendo Son las 5 y 29 de la mañana Y el colchón Miren como se me está hundiendo el colchón Porque se me desinflo No sé por qué Y eso que ven ahí Es Pura agua del frío que hace Ahora ya no sé si me está gustando mucho estar afuera O sea estoy que me entro Porque en realidad que la humedad me está matando Aquí en todas estas partes se nota el agua Voy a intentar estar un rato más Pero como que ahora sí que El agua ya se está pasando mucho 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 Mi solución fue Hacerme un verdadero rollo Una verdadera oruga Me metí dentro también del saco de dormir Y me voy a tapar Hasta la cara Porque en realidad que el frío en serio Se está pasando la humedad Y eso es lo que más me molesta Porque estoy mojado O sea de que estoy mojado Estoy mojado Y el colchón se me desinflo Pero lo bueno es que la cámara Está igual es blanda Así que no me quedo Y acá Voy a aguantar igual Los veo a la mañana Mucho tiempo más tarde Amaneciendo con el sonido De los pájaros Escuchen Nada mal Ahora sí que estamos listos Son las 9 y 25 de la mañana No he salido de aquí para nada Así que voy a abrir Ya quiero ver la luz del salsito Pasé harto frío Pero hay que olvidarse de eso Vamos a abrir Por fin Solcito Luz del día Igual amanecer en la carpa Es rico Es como que la temperatura ideal Así estiradita Pero en la noche no la pasé tan bien Ahora tenemos que ya bañarnos Y todo eso Pero desafío cumplido Al final así quedó la carpa En realidad quedó bien Yo que he hecho un chorizo Vamos a ponernos las zapatillas Y ahora por fin a mi casa adentro Ya quiero Ahora sí estamos bien Y estamos bien Porque en realidad Pude pasar toda la noche A pesar de todas las adversidades Que tuvimos Del frío De todo Pudimos sobrevivir en la noche La pasé bien La pasé bien Fue un reto entretenido En realidad este video Ustedes fueron los que me retaron a hacerlo Así que pues lo hice Así que si te gustó mucho este video Dale like Y lo más importante Suscríbete Para que estés atento Al próximo video Sin más que decir Solo eso Suscríbete Dale like Comenta Y nos vemos En el próximo video Adiós